La Terminal de Tránsito y Transporte de Pasto inaugura sus instalaciones administrativas. Es la primera entidad con un espacio dirigido a los trabajadores. Nosotros pensamos que antes de consolidar recursos, antes de consolidar la parte financiera, hay que pensar siempre en el capital humano. Terminal de Transportes está haciendo este trabajo. Hemos generado la primera entidad de índole de economía mixta y gubernamental que tiene un salón de bienestar social donde el trabajador puede generar sus espacios, sus pausas activas como lo genera el Código Sustantivo del Tránsito. Esta entidad está generando recursos para la construcción del terminal alterno oficial y poder tener una consultoría aprobada por las entidades competentes. Estamos generando la consultoría necesaria para la construcción de ese terminal alterno oficial. ¿Qué pretendemos? Ese es un proyecto de ciudades, un proyecto macro donde la Alcaldía Municipal de Pasto, la Gobernación de Nariño, tienen que hacerse parte de estos. ¿Qué pretendemos? Lo que pretendemos nosotros es que desde este proyecto, con una asociación público-privada, primero se mejoren las finanzas del terminal de transportes de Pasto.